Vamos a mi oficina y trabajamos en un tema bien interesante. Vamos. Este es mi despacho del Ministerio de Defensa. En él estoy hace un poco más de año y medio. Y vamos a ensayar esta conversación de noticias de este sector de la defensa y la seguridad que es tan importante para los colombianos. Hoy, por ejemplo, quiero que miremos en detalle algo que no ha sido como bien destacado, me parece a mí, por los medios tradicionales. Y es el hecho de que el año pasado tuvimos la mitad de los asesinatos que tuvimos en el año 2000. Es decir, hemos rebajado cerca de 12.000 los muertos violentamente en Colombia en lo que va de este siglo. Eso daría para que cualquier sociedad estuviera muy orgullosa y muy confiada en su futuro. Pero las cifras más cercanas son inclusive mejores. El año pasado, el año pasado, 2016, tuvimos 520 homicidios menos que en el año 2015. 520 vidas que se ahorraron. Ese es el equivalente al doble de los bebés que nacen todos los días en Bogotá. Ese fue el ahorro en muertes violentas del año pasado. Y en lo que va de este año, tenemos una rebaja del 12% a finales de febrero. Es decir, una rebaja de 234 muertes violentas. Vamos casi en la mitad del ahorro que tuvimos en todo el año 2016, en los dos primeros meses de 2017. Esto se debe a la dedicación y éxito de nuestra fuerza pública. Pensemos sobre esas cifras. Eso nos hace una sociedad más tranquila. Ese ahorro en muertes violentas nos hace una sociedad que puede pensar mejor en su futuro, en el futuro de sus niños, de sus jóvenes. Y que podemos conocer y reconocer mejor nuestro territorio con tranquilidad, sin que haya ese ambiente de miedo y de zozobra. Vamos a seguir trabajando sobre el descenso en las muertes violentas. Tenemos que llegar a una tasa menor a 20 homicidios por cada 100 mil habitantes al terminar este gobierno. Pero recuerden, el año 2016 fue el año más seguro en 40 años. Y eso tiene que ser una noticia para disfrutar. Gracias. 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 Gracias.